¡Vamos! I see you a lot. ¿No sé cómo están grabando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A' battle. Voy a girar. I'm just trying to get her to where she's going to knock somebody over, because she's going to do it. Come on. Come on. Gracias por ver el video.